Música Amigos, amigos Ya muchos me conocen Ya más o menos se dan una idea de quien soy Bueno, en este canal, amigos Se va a tratar, como ya he dicho anteriormente Nada más Este Cosas más personales Bueno, pues en este video, amigos Este Me voy para México, amigos Por primera vez, después de 15 años Casi ya 16 años Vuelvo Este A regresar, amigos Este Al lugar de donde Salí Donde alguna vez salí Y pues han pasado ya 16 Casi 16 años Así que Hoy, amigos Vamos a ir a Bueno, ya hemos salido De donde vivimos Que es Madera Estamos ahorita Pasamos Bakersfield Vamos a Tomar el vuelo En Los Ángeles Este El vuelo sale a las 12 de la medianoche Vamos a tomar una escala A Ciudad de México Y de ahí Vamos a A llegar al estado de Oaxaca Aproximadamente A las 12 del mediodía Así que, amigos Muy, muy emocionado Un poco de temor De saber Que ha sido de esas tierras De saber Este Como se ven Que ha cambiado Así que, amigos Acompáñenme En este video ¡Gracias! ¡Gracias! Para inflarlo Automáticamente O bien Con la boca Usando el o los tubos rojos Que están al o los lados Está prohibido Retirar los chalecos Salvo vidas de su lugar Si no hay emergencia ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado al aeropuerto Internacional de Oaxaca Y no se imaginan La emoción que sentí Al estar pisando nuevamente Tierras oaxaqueñas Después de 16 años En el aeropuerto Mi copa ya estaba Esperando por nosotros Así que, lo primero Que hicimos Como de costumbre Fue ponernos El cinturón de seguridad Algo que nos causó Curiosidad Fue que Ni mi tío Ni mi papá Se lo pusieron Pero ese es otro tema Que más adelante Quiero compartirles Ya que Hay mucha diferencia Entre ambos países Y una de ellas Fue el cinturón de seguridad Nada más empezando Quiero mencionar también Que el permiso Que nos dieron Fue meramente Humanitario Así que, amigos Les invito a que se suscriban Al canal Me dejen por allá abajo Su comentario Su like Y por supuesto Compartan este video Para que llegue A más personas Y aquí, amigos Vamos saliendo De lo que es Ejutla de Crespo Yendo hacia el pueblo De Cuatecas Altas Amigos Muy, muy emocionado Este, por primera vez Viendo esta carretera Así que, amigos Acompáñenme En esta aventura Nos vemos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!